Bastante polémica resultó la elección de Ricardo Villafañe como rey vallenato del festival. Quienes cuestionan su triunfo aseguran que el representante de la comunidad de Arhuaca no ganó solo con notas de acordeón. También corre el rumor de que Villafañe estuvo apadrinado por el cantante Carlos Vives, quien lo estaría promocionando como su nuevo compañero de fórmula. Por ahora el recién coronado rey deberá atender los estrados judiciales para responder por un proceso por el delito de lesiones personales agravado tras ser denunciado por su excompañera sentimental luego de haberle propinado una golpiza en hechos registrados en noviembre del año pasado. Por primera vez en la historia un indígena se corona como rey vallenato. José Ricardo Villafañe, representante de la etnia Arhuaca, quien interpreta el acordeón desde hace más de 18 años y su formación musical es de la Escuela del Turco Gil. El repertorio con el que ganó fue el Paseo El Pobre Juan de Rafael Escalona, el Merengue El Mal Herido de Leandro Díaz, el Son Amor Irresistible de Luis Enrique Martínez y la puya de su autoría Mi Cultura Sagrada. El segundo lugar del festival lo ocupó el Samario Javier Mata. El tercer puesto fue para el bagdalenense oriundo del difícil Jesús Ocampo. Hicimos historia en el festival vallenato, unimos a dos pueblos hermanos, los pueblos de la sierra, el pueblo vallenato. Creo que hoy se escribe un capítulo nuevo en la música vallenata y ese capítulo es un indígena abajo de la sierra, se montó en la tarima del Parque de la Leyenda, se convirtió en rey para representar la cultura de la costa norte colombiana. Luego de la elección hubo polémica en las redes sociales porque supuestamente Villafañe no fue quien interpretó mejor el acordeón. Además de eso fue cuestionado por un proceso penal que se adelanta en su contra por el delito de lesiones personales agravada, luego de que su expareja lo denunciara tras haberle propinado una golpiza al interior de un hotel, situación registrada en noviembre del año pasado. Villafañe estaba llamado a audiencia de acusación el pasado 14 de octubre, pero la defensa se exuso ante el togado y fue reprogramada para febrero de 2022. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.